El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está infectado por el nuevo coronavirus, recibió este domingo a algunos simpatizantes en los jardines del Palacio da Alborada. Las personas llevaban horas realizando una vigilia convocada por líderes evangélicos para pedir por la salud del mandatario. Vamos a superar esta pandemia. Saldremos de esto. Tenemos un excelente equipo de ministros, comenzando con el de la salud. Está funcionando y poco a poco estamos construyendo el futuro de Brasil. El líder de ultraderecha habló a sus seguidores sobre la ley de noticias falsas y lo que sería su campaña presidencial para 2022. Siempre hay una alternativa en caso de que algo salga mal, pero será muy diferente la campaña para 2022 de la de 2018. Pueden estar seguros de que cambiaremos el país con las armas de la democracia. En paralelo, cerca de 2.000 seguidores de Bolsonaro convocados por movimientos evangélicos marcharon en la capital Brasilia, con 27 cruces, en representación de cada estado del país, para manifestar su solidaridad al mandatario y criticar la gestión frente a la pandemia por parte de los gobernadores. ¡Suscríbete al canal!